Muy buenas tardes para todos, estimados suscriptores del canal. Bueno, nuevamente sale video como hacemos habitualmente los días miércoles, ¿sí? Estamos con la querida plataforma de Mercap Abaco. Y, bueno, como corresponde hoy, toca hablar de, bueno, de activos en dólares, ya que nosotros vimos pesos, bonos en pesos en el último video del miércoles pasado, ¿sí? Que es uno y uno. Venimos con esa secuencia, o al menos, bueno, esta es la cartera de cash flow en pesos que me habían pedido. Venimos con esa secuencia, que es lo que se venía pidiendo, ¿no? Para dejar conformes a ambos públicos. Pero, en fin, podemos buscar alternativas, ¿sí? Entre distintos activos. Por ejemplo, el CO26, los bonos provinciales, que creo yo que hay muchos que están bastante interesantes. ¿Qué podemos comparar, no? Vamos a ver un bono de Córdoba contra uno de la provincia de Salta, CO26, versus CA24D, ¿sí? Bueno, acá la brecha de tir entre uno y el otro, ¿sí? Córdoba tiene 13 puntos menos de tir que el de Salta. Ha llegado a tener bastante más tir también, ¿sí? Bueno, acá no se olviden que en Abaco les va mostrando la tir de uno y del otro. El CO26 es el celeste y el de Salta es el negro. Bastante ilíquido el bono de Salta, lo hemos charlado muchas veces. Pero bueno, en este momento tiene una tir de casi 20% contra una del 5,64, que es la que me muestra el CO26, ¿sí? Lo mismo con la paridad, ambos gráficos, ¿sí? Lo podemos ver en forma de chart, el tipo electrocardiograma, y si no, jugar con la dispersión de las líneas, ¿sí? A modo de arbitraje. Pero bueno, en este momento vemos que la dispersión de paridades entre uno y el otro es alta, ¿no? El CO26 está arriba de 100 de paridad, llegó a estar a 120, ¿sí? Mientras que el bono de Salta está con una paridad del 84%, ¿no? Esto lo estamos viendo en los últimos tres meses. Si vamos para atrás, tenemos más historia. Hay que ver esto, me llama la atención. 225 de paridad, por ahí sea algún error o muchos meses que estuvo sin cotizar. Que no sería raro, ya que es un activo bastante ilíquido, que recién en este último tiempo empezó a tener un poquito más de liquidez, ¿no? Pero bueno, la paridad del bono de Salta es sensiblemente menor. En fin, en cuanto a TIR, bueno, acá tenemos los TIR, ambos bonos son en dólares, ¿sí? Bono CO26 versus SA24D. La TIR de Salta, 19,83 contra 5,65. Es mucha la diferencia. La Modified Duration es bastante similar, a pesar de que el bono de Salta es más largo, ¿sí? El Time to Maturity tampoco tiene tanta diferencia, es un añito y un poquito, ¿sí? Duration, el precio DIRT del bono, con el interés adentro. El monto residual, el monto residual del bono de Salta es de 90, ¿sí? Porque ya amortizó dos cuotas de 5, mientras que el de Córdoba, el monto que queda es muy bajo, ¿no? Este es el flujo que queda por cobrar en el bono de Salta en julio, 0,56 dólares de interés y 3,13 de amortización, ¿sí? Mientras que el bono de Salta, que vence un año después y dos meses, tiene un flujo, me parece a mí, bastante interesante, ¿no? Como para comparar a la hora de decidir una inversión. Y dice, me hace muy, muy difícil ponderar el bono de Córdoba por sobre el bono de Salta. No sé qué piensan ustedes en los comentarios. Podemos hacer otra comparación, ¿sí? NEDT 25. PM, PMM 29 versus NEDT 25. No estamos hablando de un bono de Mendoza, que es el PM 29 versus un bono de Neuquén. Siempre en dólares, por supuesto, ¿no? Línea verde el bono de Neuquén y celeste el bono de Mendoza. Vemos que generalmente son muy similares en cuanto al rendimiento, ¿sí? No estaría mal como alternativa que muchos utilicen esto para hacer arbitraje. No es una mala opción, ¿sí? Para tener en cuenta, ya que vemos que suelen estar bastante parejos, ¿sí? En cuanto a la paridad, más o menos lo mismo. También muy parejito entre un bono y el otro. No tanto, no tanto. Acá se nota un poco más la dispersión, al menos en los últimos meses. Interesante. Y en cuanto al flujo, me parece que son dos bonos complementarios. Vemos que ambos son títulos públicos. Bueno, acá están los tickers. Es moneda de pago en dólares. La TIR es casi la misma. Tiene un poquitito más de TIR el bono de Mendoza. La Modified Duration también. Estos son dos bonos que ustedes podrían arbitrar, ¿sí? Ya que son bastante, bastante parecidos. Monto residual. El bono de Neuquén aún tiene bastante más capital por devolver, por lo que vemos acá. El monto residual, no se olviden, que es el capital aún no devuelto. Y en cuanto al flujo, el bono de Mendoza, perdón, paga en septiembre y en marzo, ¿sí? Y va devolviendo también el capital en cuotas de 7,69. Muy parecido a las devoluciones de capital que va a ser el bono de Neuquén, que vence justo un año después. 19 de marzo del 29 versus 29 de abril del 30. Es un año más de vida que tiene el bono de Neuquén, que también devuelve el capital en cuotas de 7,69. Y el flujo, fíjense cómo va bajando, porque no se olviden que el interés a pagar es un porcentaje del capital que aún no ha sido devuelto, ¿sí? Después vamos a complicarla un poco más. Ya vamos a hablar de una obligación negociable, ¿sí? ARC10, que es de nuestra querida Aeropuertos Argentina 2000. Y vamos a agregar un bono SER, que es el TX31, ¿sí? ¿A qué viene a colación esto? Aeropuertos Argentina 2000. Acá tenemos el ticker. Es una ON, un bono corporativo con su moneda de emisión, perdón, no de omisión, de emisión en dólares. ¿Sí? Y tiene una TIR del 6,79. Y miren la TIR del TX31. 6,73, casi la misma TIR. Pero el TX31 es un bono SER. Es un bono que ajusta por inflación. O sea, uno es inflación más 6,73 y uno es dólares más 6,79. Y la otra particularidad, viendo acá el flujo al costado, son sus fechas de vencimiento. 2031, el primero de agosto, termina de amortizar la ON de Aeropuerto Argentina 2000. Y por otro lado, el TX31 el 30 de noviembre. Hay pocos meses de diferencia, ¿sí? La madurez es casi la misma. Y la TIR es la misma, la Duration también es muy similar. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué harían? Dólares más 6,79 o inflación más 6,73. ¿Sí? Es casi una carrera directa entre la inflación y el dólar de acá hasta el 2031. Hay que ver en el medio el tema de la reinversión de flujo. No nos olvidemos que la TIR es una foto del día y esta va a ir cambiando de acuerdo a la cotización. Pero hoy la foto es casi un empate. Dólar versus SER. Elige tu propia aventura. Eso es todo por hoy, gente. Nos vemos el miércoles que viene. Les mando saludos para todos. Chau, chau. ¿Te gustaría tener un asesor que mira por vos el mercado minuto a minuto? Podés asesorarte con un equipo de traders profesionales especializados en el mercado local. Recibí alertas de compra y venta de bonos, acciones, criptos y futuros. Además, tenés un canal de atención para hacer consultas durante la rueda y sesiones privadas para revisar tu estrategia. Tu lugar es con Gus Luzioni. Entra a gusluzioni.com, suscríbete y empeza a invertir diferente.